Y síguelo bailando, go, sigue ahí, si es verdad que Chávez está pegado cantando todo el mundo, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, let's go. Y gente latina, da una bulla. Rengue hip hop, back again, con el Másico Magic One, música caliente, proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez, mucho éxito, ladies, don't let me go, Ecuador, México, Ecuador, México, en mi país, Santo Domingo, tan lindo, nacido, bella pero no me digas gringo, yo siento en el oro de mi gente, no necesito, para cruzar el puente, no necesito, para ir a la iglesia, no sé, which chick do you want to get? Esa, 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 esa. In other words, we got the whole package. No package. Chicas con mini patas insane. Yo, yo. Y en Colombia. La música se manda porque es una bomba. Un beso y a cada hora. La única cosa que quiero es... Algo que me gusta mucho. Gotta be pretty in the face. No escucho los hombres con el... Está pegado. Está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado. Está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado. Está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegada, está pegada, está pegada, está pegada, está pegada, está pegada, está pegada. Desde que te gustó, te gustó. ¡Eso es mejor! ¡Haciendo algo así! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Sigue! ¡1, 2, 3, 4! ¡Sigue, machines! ¡Sigue! ¡Está pegado! ¡Você es pegada, 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 pegada!